¡Hola! En este vídeo vamos a decorar una diadema. Una diadema de metal, de estas plateadas o doradas que podéis comprar en cualquier bazar, que le vamos a dar un toque muy especial, de una forma súper sencilla, la vamos a adaptar a la ropa que nos guste, a nuestro color favorito, en fin, tan sencilla, tan sencilla, que voy a contar con una ayudanta muy especial que nos va a enseñar cómo se puede hacer de esta manera tan fácil decorar una diadema. Bueno, esta manualidad está pensada para que la puedan hacer los peques ellos solos o para que podáis hacerla juntos por si queréis echarle una mano y pasar una tarde o un rato agradable en compañía de los más pequeños haciendo algo que les va a gustar mucho. Espero que disfrutes este vídeo y ya sin más, te dejo con Lucía. Hola, en el vídeo de hoy vamos a aprender a decorar una diadema. Para ello necesitaremos una diadema que podéis comprar en cualquier tipo de chino o bazar. También necesitamos una cinta de espagueti que podéis comprar en cualquier tipo de mercería. Tenemos rojo, negro y también fucsia, pero yo creo que el que voy a usar hoy es el rojo, que es el que me he pegado con la camiseta que llevo hoy. También vais a necesitar gomitas de los chinos y dos palillos para ayudaros a hacer una flor. También necesitaremos un poco de silicona para pegarlo luego en nuestra diadema y tijeras, por supuesto. No es imprescindible, pero si tenéis y os puede ayudar un adulto, podéis utilizar aguja e hilo, que nos va a venir muy bien. Bien, bueno, vamos a empezar. Para ello he cogido, como os he dicho, el espagueti rojo y ahora vamos a meterlo por nuestra diadema metálica, muy despacito para tener mucho cuidado de que no se rompa ni nada y hasta que terminemos de forrarlo. No, simplemente vamos a dejar al final un poquito de hueco para luego poder coserlo. Así que no ajustéis mucho porque por mucho que utilicéis, luego vamos a necesitar un poquito más. Dejar como un centímetro y luego cortar. Bueno, ahora ya tenemos nuestra diadema forrada, pero eso sí, vamos a decorarlo, ¿no? Bien, para ello vamos a necesitar las gomitas que hemos comprado en el chino. Vamos a hacer una flor. Ahora os enseño cómo. Simplemente tenéis que coger cualquiera de las gomas que vayáis a utilizar y vamos a darle tres vueltas al palillo. Hasta que se queden tres cintitas. Ahora vamos a coger dos gomitas rojas y las vamos a enganchar así. ¿Veis? Ahora vamos a meter las tres cintitas dentro de las gomas. Y de estas gomas las vamos a volver a enganchar en el palillo. Así. Y vamos a hacerlo con todas las demás gomas. He aprendido a hacer estas flores en el canal de Kitty Sweetie. Abajo, en la descripción, podréis ver el enlace. Allí podréis ver más cosas sobre cómo hacer figuritas de gomitas. Bueno, estoy ahora haciendo los demás pétalos. He reservado esta otra gomita para luego poder cerrar la flor y poder terminarla bien. Bueno, estamos ya casi terminando. Eso sí, acordaros, son tres vueltas. Tenéis que ver, tres cintitas aquí y luego con dos gomitas. He intentado hacerlo con una, pero a mí no me ha gustado mucho. Podéis intentarlo, pero a mí no es que me guste mucho. Prefiero hacerlo con dos. ¿No veis que quedan más bonitos? Bueno, cuando hayamos terminado, vamos a introducir la última gomita para poder cerrarlo ahora. Enseguida os lo enseño. Bien, ahora cogemos la gomita blanca y la metemos aquí. Y ahora empezamos a meterla por todas estas gomitas. Lo he metido aquí para que veis así no se vaya. Y luego podemos hacerlo mejor. Podemos hacerlo de muchos colores, no hace falta que sea blanco. Lo que pasa es que así puede que no se vea tanto. Además, luego no se va a ver mucho porque al no ser transparentes no pasa nada. Hay de muchos colores y los podéis combinar como vosotros queráis. Tened en cuenta que el de las tres vueltas siempre se va a quedar arriba como la parte de encima del pétalo. Simplemente va a ser como una partecita de arriba para que el pétalo no quede muy soso. Eso sí, no se puede hacer sin eso porque si no, no nos saldría nada. Cuando ya casi estemos a punto de terminar, y ojo que no se os vaya la goma, porque entonces tendréis que volver a empezar desde el principio, simplemente vamos a hacer un nudito. Ahora os enseño. Bien. Ahora ya la tengo aquí bien agarrada. Que no se os escape, ¿eh? Ahora sacamos todos los pétalos del palillo. Con mucho cuidado de que no se rompa la goma. Podéis volver a engancharla al palillo de rojo para que así no se os vaya ninguna. Esto es cuestión de práctica. A lo mejor nos sale a la primera, porque cuesta un poco. Pero ya veréis que si practicáis bastante os va a salir una flor muy bonita. Cuando hayamos terminado, pasamos el palillo rojo por dentro, hasta que se haga un nudo con las dos gomitas. Mirad qué bonita, ¿eh? Ya tenemos nuestra flor. Bueno, ahora cogemos la flor y simplemente con la cintita que nos queda por aquí, la pasamos por detrás y la enganchamos a la diadema. Veis, mirad qué bonita queda. Podéis dejarla así simplemente, pero nosotros le vamos a poner una gotita de silicona para que se pegue mejor. Ahora ponemos aquí una gotita y apretamos unos segundos. Ya tenemos la flor pegada. Ahora, si os gusta así porque este es vuestro color favorito o porque es el que más combina con toda vuestra ropa, ahora lo coseremos por aquí con aguja e hilo. Eso sí, si sois muy indecisos y sois de las típicas personas que les encanta cambiar cosas, podéis dejarlo así para poder quitar cuando queráis el espagueti y poneros cada día de vuestro color favorito. Bueno, pues para acabar bien la diadema lo que vamos a hacer es dar unas puntadas aquí. Lucía me ha pedido ayuda, así que con una aguja y con hilo del mismo color simplemente vamos cosiendo un poquito por aquí para que quede bien acabado. Ya os ha dicho ella que si queréis cambiar de color el espagueti para que cada día vuestra diadema sea de un color diferente, pues esto simplemente no se hace. No se cose por aquí y así podéis sacar el espagueti y tener una diadema de distintos colores. Bueno, esto ya está. Cortamos aquí y ahora vamos a coser el otro. Como habíamos dejado con aproximadamente un centímetro, pues lo podemos coser sin ningún problema. Bueno, ya hemos terminado. Fijaros qué bonita queda. Además, es súper fácil de hacer. Espero que todas vosotras podáis tener una este verano. Si os ha gustado verme en este canal, dejadme un comentario abajo y no os olvidéis de darle a me gusta. Si no estáis suscritos, ¿a qué esperáis? Bueno, espero que volváis a verme y un besazo a todos. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!